Subidas cercanas al 2% en el IBEX 35 en una jornada marcada por las alzas en los bancos y en el sector turístico. Sabadell, IBEVA, con avances del 6 y el 7%, han copado los primeros puestos. IAGELA se ha seguido muy de cerca tras avanzar más de un 5%. En el mercado continuo, todas las miradas han estado puestas en las renovables. El interés de los inversores por la energía verde ha llevado a Green Air ya a dispararse un 20%, Soltech lo ha hecho más de un 10% y Solapar casi un 9%. También se están viendo números verdes al otro lado del Atlántico. Los principales índices de Wall Street avanzaron a más de un 1,5% y tras el rebote del lunes han borrado las caídas de la semana pasada. Recordemos que fue la más bajista desde octubre. El mercado ya descuenta las ganancias de Amazon y Google que presentan sus cuentas tras el cierre del mercado.